Una Vida Olvídate de todo Olvídate de tus penas Puedes echarte a volar Y es lo que hacemos aquí Me gustan esas fiestas que revientan con el sol Y si quieres seguir, deja correr el reloj No descansamos Y quien lo iba a decir No vemos cerca el fin Y así suena Grupo Acción Todo lo que tú has deseado Y que no te han dejado Eso tienes que hacer Olvida lo prohibido Todo está permitido Y ese es el mantra aquí Y nuestro ambiente es así Nos gusta la bebida, la hierba y el amor Esto no es vivir No veo forma mejor De demostrarlo Y si me toca partir Me moriré feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!